Amar en tiempos de cólera Amar al humano en la búsqueda De volver a amar, amar porque no hay más Que mis manos y las tuyas Que crean y que creen, que crean y resisten Que encuentran belleza en la odisea En la ciudad del caos Donde todo va tan rápido Que los niños son viejos Donde todo va tan rápido que Las corporaciones son imperios Que saquearon hasta la razón El presidente un dictador Que se alimenta del dolor Me encuentro en tus ojos color sol Como pájaro cantor Que en el vuelo encuentre a juego Que aprendí a volar en el cemento Me encuentro como un pez en un horizonte Buscando un donde Un océano para quedarse y descansar De los peces cortos Que contaminaron el mar De la superficie hasta el fondo Me gusta estar contigo Y respirar hondo Y verte ser Te amo porque existes Te amo porque existes Te amo porque existes Y vestir de la vida Bueno, nosotros somos porque existe el amor y queremos que sea mejor porque existe el amor y el mundo gira, crea, se multiplica porque existe el amor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.